¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un video que me han estado pidiendo mucho después de la rutina de cuidados de René, que fue la rutina de cuidados de Emily. Y hoy es ese video, así que, ¿qué les parece si empezamos este video? Y bueno amiguitos, ahora sí, Emily sigue dormidita por allá, así que el que la muy flojita todavía está dormidita. Para empezar esta rutina primero hay que esperar a que se despierte. Y yo lo primero que hago es cambiarle el pañal. ¡Nea, ya, ya! Amiguitos, ya despertó. Vamos a verla. ¡Ay, qué sueños! ¿Verdad? ¡Qué sueños! Es hora de levantarse ya. ¡Ya empezó el día! Dice que no es el día. ¿No quieres despertar? Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Cambiarte el pañal, verdad? Vamos a cambiártelo. Vengan amiguitos, los voy a enseñar. Por aquí tengo todo lo de Emily, que son biberones, como cremitas, talquitos, botecitos para rosaduras. Tengo papillas de estas que les doy en la mañana y en la noche. Tengo estos biberones que usa mucho, que son como los de la tarde. También tiene biberones de agua. Y yo venía a buscar aquí los pañales. Ahora vamos. Yo regresé, mi vida. Ahora vamos a sacar un pañal. Y vamos a aprovechar para ya cambiarla y que desayune ya lista. Oh yeah. Esto lo voy a tirar. Y aquí están las toallitas que dicen Baby Wipes. La cremitas para rosaduras. Ya está. Y ahora sí tu pañal. Es que hay que apurarse con los bebés porque lloran y lloran hasta que los cambien. Y listo. Y listo. Ahora te ajustamos aquí, arriba. Ahí está. Ahora sí, Nina. Vamos a darte tu biberón. Aquí debe estar tu biberoncito. Y vamos a calentarlo. Ay, cómo hago esto con bebé en brazos todos los días. Lo meto. Lo cierro. Niña, 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 niña. Ya, ya vieron tu biberón, Nina. Shh, 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 shh. Shh, 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 shh. Miren, amiguitos, se lo acabó todo. ¡Qué padre! Y bueno, vamos a ponerle al lavatrastes, esto es chupón. Ay, vamos a dejar esto aquí. Tengo muchos trastes por lavar al rato, amiguitos. Y lo que sigue en su rutina es cambiarla, vestirla y ponerla guapa para ponernos a hacer alguna actividad. Vamos. Venga, les voy a enseñar el closet Por acá tiene la cuna con su cobija y su osito favorito Por acá guardo cobijas, ¿ya vieron? Y esta es la definitiva que le encanta Y a veces la puede usar de flores o luego de rayas Por acá tengo el cambiador que también lo puede usar de bañera a veces Un termómetro para cuando se sienta malita Un solajero con el que se divierte un buen Patitos para el baño Por acá tiene su spray para el cabello Que es de tiernazitos, que se acuerdan que Emily es de tiernazitos Reborn Por acá tengo mis jabones para la ropa, para los trastes Una plancha y perfumito para Emily Y que huele súper rico, mira, huelan Ah, sí, cierto, no pueden oler, ¿verdad? Oh, yeah Amiguitos, pues este closet que es el de Emily ya no lo conocían y por ahí está el de René Así que, ¿qué les parece si se los enseño? Por acá arriba tengo patines para ella para cuando crezca y que aprenda a andar en patines Tengo zapatitos para ella, tiene unos guaraches Tiene sandalias Por acá tiene también un gorrito, un badero para cuando crezca que es más grande Una corona para sus cumpleaños Se la pongo, así le queda, miren ¡Tatán! Una princesa tenemos aquí Ahora vamos a abrir aquí Por acá tengo todos sus vestidos Este es como un... Esperen, no lo puedo sacar de aquí Este vestido es como más formal, como para cuando vaya a la escuela Este es como de primavera, ¿ya vieron? Por acá tengo otro vestido de primavera Y le encanta jugar con las florecitas de plástico Y este es un vestido blanco para algo elegante que tenga que ir Y este es un vestido también como para cuando vaya a la guardería Ya me pasé de este lado para estar más cómoda Ahora sí Tiene un badero que está hermoso de flores Y acá son como suetercitos, playeritas y baderos Este es de estrellitas Y este es de puntitos Acá tiene otra pijama de repuesto que la que tiene es de mangal De las piernitas largas Y este no Es como más de primavera, verano o algo así Tiene un gorrito a juego con sus dos pijamitas de estas Y tiene una pijamita rosa que está hermosa también Ahora les voy a enseñar los mamaluquitos Estos eran míos de cuando yo tenía su edad Están hermosos, miren Ese también es mío Tiene este de flores Vean el tamañito, me llega aquí Qué bonito Estos eran tuyos, Larita Sí Mira, enséñaselos los tres Los tres eran tuyos, así de ese tamañito eras, mi amor Ahora son de Emily, ¿verdad? Ahora son de Emily Ahora vamos a ordenar el closet y a elegirle algo Miren, amiguitos, miren qué guapa quedó Uy, le puse un vestido primaveral porque estamos en primavera Ay, qué linda estás Ahora vamos a darle una peinada a esta señorita, ¿verdad? Hay que hacerlo con un cepillito de dientes preferentemente y de cerda suave Y con un spray especial que dice Spray para cabello de tiernositos ripor Y listo, nena Quedó esta súper guapa Ahora, ¿qué te parece si hacemos una pañalera para irnos de paseo, eh? Vamos Y bueno, amiguitos, ahora sí Por aquí tenemos todo lo que voy a llevar Y les voy a enseñar todo lo que deben llevar en una pañalera Primero, toallitas húmedas es muy importante Por si se le cae la papilla, la ropa o los pañales Hay que llevar siempre toallitas húmedas Bueno, dos papillas Por si acaso se le antoja la de manzana o la de zanahoria Una quema para rozaduras es muy necesaria Porque si no, se la va a pasar yo llorando todo el paseo Porque está rosada Dos pañales son muy necesarios Un plato con cuchara y tenedor Y ya vieron, es cuchara y tenedor Y los librerones los voy a poner acá Y como a veces uso esta pañalera para hacerle Adivinen qué, tiene su carrito Y ya tenemos una pañalera lista para irnos de paseo o de picnic Por fin llegamos Aquí vamos a hacer el picnic, Emily Este es su portabebé Miren aquí preciosa Y bueno amiguitos, si quieren ver cómo hacer una pañalera así con todos los detalles O de viaje, denle like a este video Y si llega a más de 5 mil likes, lo hacemos, ¿ok? Aquí tienes la de manzanita Una Dos cucharadas Tres cucharaditas Come muchas papillas Come papillas de zanahoria, de manzana, de fresa y de durazno Aquí ya traje la de zanahoria Es del mismo color pero sabe otra cosa Y tiene otra textura, ya vieron Ahora, ¿quieres jugo para comer? Sí, sí, sí Estabas muy sedienta, Emily Vamos a llenarlo Y traje una jarra imaginaria Amiguitos, pues ya guardamos todo lo del picnic Y ya es momento de dar un paseo y que duerma su siesta Y de ir a los columpios, a Blincolín y eso Te columpias conmigo, ¿verdad? ¿Te gusta? Ay, ya tiene sueño Entonces vamos a llevarla ya a la casa Y le voy a preparar el baño Porque ya se va a oscurecer, ¿verdad? Amiguitos, pues ahora ya me la voy a llevar a la casa Para que tome su siesta Y después jugar con ella yo un ratito Oh yeah Amiguitos, Emily ya llegó dormida Y en lo que veníamos se tomó todo este biberón El tercer biberón que hay A dormir, a dormir A dormir mi angelito Y bueno amiguitos Cuando se duerme yo hago el aseo de la casa Y todo eso Porque es el único tiempo que tengo Sin que esté guña, guña Que el agua, que el leche y así Y es el único tiempo que tengo Para hacer las tareas del hogar Bueno, ahorita los veo cuando termine Oh, ya va siendo hora de bañarte Sí, ¿verdad? Sí Ahora, ponte aquí lo que te prepara el agua Amiguitos, y aquí se detiene muchísimo Y es como si estuviéramos en los columpios Bueno, mamá te va a preparar el baño Vamos a quitarle el vestidito Y le vamos a dejar su pañalero Como un traje de baño Y el chupón no va a la bañera Traemos la esponjita 1 La esponjita 2 Y la esponjita 3 Ahora, fuera chupón Amiguitos, quiero conseguir una bañera para mis bebés Denle like a este video si les gustará Y denle Hora de envolverte para que no le dé frío Que no le dé el frío Mi costal de tamalitos Tengo aquí un costal de tamalitos El aceitito se lo voy a poner en la calita Listo ¡Ay, fuche la huele a queso! ¡Ay, fuche la huele a queso! Ahora secamos, secamos Y voy por un pañal Primero hay que limpiarla Después hay que ponerle la cremita con tres rosaduras Y después le ponemos bien el pañalito ¡Ay, las pompis se quedaron de fuera! Listo Te ponemos bien el pañalero Es que yo uso un pañalero para cada día Y mañana en la tarde se lo voy a cambiar Y bueno amiguitos Ahora sí, está súper guapa Y lo único que falta es ponerle unos calcetines ¿Cuál le pondré? Miren están estos Que son como rosa fuerte, rosa claro, rosa intermedio ¡Ay, tiene estos que son tan hermosos que son como zapatitos! Tiene estos que dicen love Y unos de Catarina Creo que le voy a poner los de Catarina Me gustaron mucho Y si quieren ver más rutinas de otros de mis bebés Pues denle muchos likes a este video Y ya saben, si llega a 500 mil likes Vamos a hacer una de una maleta de viaje O una maleta más formal Pero habías dicho 5 mil Perdón, 5 mil likes Oh yeah Amiguitos y para la cena Siempre le doy este Un cereal de avena Que dice sin azúcar añadida Y es muy saludable Entonces vamos a dárselo A ver preciosa, aquí lo voy a preparar Aquí tienes tu plato Voy a agarrar unas cucharaditas Una Ay, se me cae Una Dos Y listo Vamos a ponerle un poquito Poquito, poquito Y después la vamos a calentar en el micro Ya está lista y calientita Y miren la textura que tiene que tener Ahora sí, vamos a darle de comer Esta le encanta Muy bien, amiguitos Están comiendo muy bien Y eso Amiguitos Este es su último biberón Del día Y ahora sí Vamos a dárselo Y bueno amiguitos Yo aquí ya me quedé a trabajar En lo que Emily duerme Y bueno, espero que les haya encantado este video Y les mando muchos besos Y si quieren ver otras rutinas O como hacer una pañalera de viaje O más efectiva Con más cosas Y al detalle Que se me llama Y bueno, muchos besos Y no olviden Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Denle muchos likes Los quiero Adiós Yo voy a seguir trabajando Y después a dormir Así como si tuviera mucho trabajo Gracias Aplausos 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 Aplausos